Necesitamos dos kilogramos de zapallo, un kilogramos de queso, seis chocos, perejil, dos pimentones, ajo, pimienta, comino, sal y caldo de res. Y un conductor que la cose a Jovi. ¿Ya está? Perfecto, ahora sí, ¿por dónde vamos a empezar Jovisita? Vamos a empezar echando el zapallo a la olla. Bien, yo te sigo, no te preocupes. Siempre lo merece. Siempre. El zapallo sin nada. Sin nada. Ya, el aceitito un poquito. El aceitito, ahí tienes. Bien, perfecto. Ya. Ya. La cebollita. La cebollita, cómo no. Nuestra carbonara. Ya está, ya estamos ahora listos. Esto lo vamos a echar lo que está la cebollita, lo que hemos hecho coser aparte. Ya. Lo echamos acá. Eso. ¿Qué tal quedó, doña Jovi? Riquísimo, riquísimo. Esto lo pueden hacer, es sumamente fácil. Lo pueden preparar en su casita. Es rápido igual, ¿no? Bien rapidito, es bien rapidito. A ver, ahí vamos a servir bien servidito, doña Jovi. Mientras...